Hola, buenas tardes, mi nombre es Duberney Barrios, soy el representante legal de la Asociación de Sordos Azorta del Caquetá. ¿Se encuentra conmigo? Yo, Ana Marcela Peña Rojas, Secretaria de Educación Departamental de Caquetá. Ok, muchas gracias por permitirnos este espacio y este momento para el diálogo. Sabemos que este mes, 11 de octubre, el día de hoy, estamos conmemorando la Ley 324 de 1996. ¿La conoces? Así es, la Ley 324 de 1996 es la ley que reglamenta la lengua de señas en Colombia y hoy estamos conmemorando 25 años de haberse establecido. Excelente, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, 25 años de esta ley que ha sido importantísima para la comunidad sorda en todo el país, ya que antiguamente, antes de la ley, a nosotros se nos obligaba a ser personas oralizadas, a que no hiciéramos nuestras señas, a que no podíamos estudiar, no podíamos acceder a la inclusión educativa, solo podíamos trabajar y ser personas pues como sin un objetivo, pero gracias a Dios y gracias a esa ley, entonces se han notado cambios en la inclusión. Entonces, antes no podíamos, se nos cerraron las puertas, no teníamos la oportunidad de surgir y salir adelante como personas con equidad social y hoy en día podemos lograr. Estamos, hay 32 asociaciones en el país y entonces esto nos llena de orgullo porque ha sido una lucha constante, ha sido un apoyo general y siempre hemos tenido como la necesidad de seguir luchando y encontrar las puertas necesarias, hemos logrado inclusión educativa, hemos podido tener accesibilidad a la educación, no solamente de primaria, secundaria, sino también universidad, institutos tecnológicos, escena, diferentes campos en los que nosotros podemos seguir progresando. Entonces estos 25 años han sido maravillosos para nosotros, la población, porque siempre nos ha ayudado a tener ese acceso. Y aquí en el Caquetá, pues nos gustaría que nos contaras cómo ha sido el proceso. Claro que sí. Desde nuestro gobierno departamental liderado por el señor gobernador, Alonjo Gascatutini y todo el equipo del gobierno, siempre atendiendo todo el proceso del sector educativo y sobre todo contarles la atención a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el departamento, en nuestra institución educativa en los 15 municipios no certificados. Estamos atendiendo a más de 500 niños con discapacidad, los cuales 29 de ellos son porque tienen problemas de discapacidad auditiva. Para nosotros es muy gratificante poder continuar con esa bonita labor de poder hacer inclusive la educación en el departamento en cada una de ellas donde están matriculados y haciendo atendidos los 29 estudiantes. A través de lo largo de todo nuestro departamento, altamente rural y disperso, departamento complejo de atender precisamente por estas características, pero que no importando esto, se ha consolidado y se ha contratado un equipo interdisciplinario de profesionales los cuales contribuyen y ayudan a que la prestación y la inclusión en el servicio educativo de todos los niños que tienen las diferentes discapacidades estén atendidos hoy allá en el territorio. Es así como estamos llegando a atender a los niños con discapacidad auditiva en los municipios de Albaña, Belén de los Andarquíes, Cartagena de Chayrán, Urillo, Doncello, La Montañita, Puerto Rico, San José del Frago, San Vicente del Caguano, Solano, Solita y Valparaíso. 10 de nuestros 15 municipios de los cuales estamos atendiendo es los niños 29, los cuales estamos contribuyendo con todos, articuladamente y preocupados para poder mejorar la prestación de servicios y mejorar la calidad de la atención en el servicio educativo, que sí llegue la educación a ellos, que sí sea atendida, que sí sea pertinente. Y hemos realizado también muchísimas acciones, muchísimas que contribuyen a que ellos sean, se den esa garantía de la educación a cada uno de ellos. Hemos realizado más de 13 capacitaciones en lengua de señas realizadas en todos estos, en los 13 de los 15 municipios. También hemos realizado capacitaciones en instituciones que tienen estudiantes incluidos con discapacidad auditiva a 28 niños personalizadas. También talleres, 10 talleres hemos realizado a los padres de familia, porque con todo el proceso y más en el marco de todo el abordaje de estos grandes retos y más como nos ha tocado afrontar desde todos los roles, esta pandemia, el llegar a la alternancia después de cada presencialidad ha sido de retos. Y este no puede ser, por lo menos, sino hemos con todos contribuido a que se haya esa prestación de servicio y que hoy los niños estén siendo atendidos todos y cada uno allá por los profesionales. Total de talleres realizados, hemos realizado 123 talleres de atención a los niños y a los padres de familia. En lengua de señas, total de videos realizados, 21 que los podemos encontrar a través de la página de la Secretaría de Educación, www.caquetá.gov.com y a través de la Gobernación de Caquetá. También hemos adoptado 16 guías, hemos realizado, adoptado 10 paquetes de materiales impresos y las oficinas de la Secretaría también hemos hecho las capacitaciones de lengua de señas, lo mismo que en la Gobernación, de resaltar a través de la Política Pública Educativa de Educación Inclusiva. Desde la Gobernación de Caquetá también está el referente de educación de discapacidad, el cual también a través de ellos atiende toda esta política transversalizada. También, como parte del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía, se han ido trabajando en el proceso de inclusión y también de lengua de señas desde la Universidad de la Amazonía y así mismo con el Sena. Es muy importante esta articulación y todo este trabajo en pro de visibilizar el trabajo y sobre todo la atención que se hace, todo el esfuerzo que hacemos cada uno de nuestros roles para poderlos atender. Es muy importante resaltar que también el señor Gobernador después de los recursos nos asignaron al Departamento de Caquetá a través del FOMPEF para hacer compras de elementos y material para toda la población discapacitada, material diferencial, el cual vamos a estar entregando, así como ya se hicieron compras entregas a los niños con discapacidad visual. También estamos articulando con los alcaldes, con las secretarías de salud, las secretarías de gobierno, inclusión social en los municipios para poder tener esos cupos de algo muy importante, para algo muy importante, para certificar la discapacidad a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están siendo atendidos tras el sistema educativo. Es un problema muy grave no tener certificados y estamos resumiendo ese gran reto y si los quieren ya para el alentrante están certificados, estamos haciendo ya precisamente que se haga a través de las diferentes instituciones de salud y todos los aliados poder llevar a cabo este certificado de discapacidad que es fundamental en el sector. Y así también los ajustes a los FLEAR. Ellos nos ayudan desde el currículo poder tenerlos visualizados, visibilizados, toda la inclusión, toda la política de discapacidad, todo ese ajuste, todas esas capacitaciones a los maestros, a los directivos docentes se han realizado y esperamos pues obviamente tengan un efecto mucho más positivo de lo que se viene atendiendo. Esas son unas de las tantas acciones que venimos realizando en prueba de que nos ayudan con la garantía de la atención a la población con nuestra facilidad de discapacidad. Excelente. De verdad que todos los que nos has contado nos da mucha alegría porque vemos el proceso. Ojalá podamos seguir por ese camino, todos los proyectos, los compromisos, los planes que tenemos en nuestros pueblos, en especial en los pueblos del norte y del sur del departamento. Es muy importante porque de verdad que sentimos que la equidad que los niños sordos allá necesitan pues es muy importante. Qué bueno que el Ministerio de Educación pueda seguir viendo estos proyectos, pueda seguir aportando, pueda seguir ayudándonos para poder guiar niños, niñas, jóvenes, adolescentes que sigan creciendo en un país de fortalecimiento, en un país al que le puedan aportar al país, que puedan ser personas de bien. Entonces de verdad muchas gracias por todo el trabajo que en tu rolante has empeñado. Gracias también por el apoyo que la Secretaría mediante la Gobernación nos ha facilitado con los modelos lingüísticos que tenemos, los intérpretes. Ojalá que de pronto se pueda seguir dando las contrataciones de manera temprana porque a veces hemos notado que los niños tienen el servicio o el apoyo a partir de marzo, abril. Entonces de pronto se pierden algunos meses y qué bueno que podamos tener la equidad como los niños oyentes cuando ellos ingresan el primer día de clases, pues que bueno que los otros también cuenten con sus apoyos, en este caso el modelo lingüístico del intérprete para que ellos puedan tener la equidad en sus conocimientos, en sus aprendizajes y entonces podamos seguir trabajando en pro de un cajeta mejor, de una juventud que no esté atrasada en cuanto a sus conocimientos y que los artículos que se desprenden de la ley 324 en esta ley entonces se puedan como fortalecer. Hemos notado como la CGP de gobierno ha hecho todo lo posible, de verdad lo agradecemos mucho y sabemos que obviamente podemos seguir trabajando, podemos seguir mejorando una cajeta mejor y nos sentimos muy orgullosos de ello. Muchísimas gracias y de eso se trata entre todos poder construir precisamente una de las complejidades mayores, la alta dispersión y si es importante de pronto que el incremento de esos recursos para poder nosotros generar profesionales más personalizados por precisamente la atención que merecen y que reviste pues la atención a la población con discapacidad en todas sus disciplinas. Listo, perfecto, de verdad que continuamos conmemorando este día con mucho gozo, con mucha alegría y queremos que esto se siga dando y el acuerdo que la Secretaría nos ha dado siempre pues es muy importante para la lengua de señas, dignificar la lengua de señas de las personas sordas. Entonces, feliz día, feliz conmemoración a las personas sordas, a su idioma. Muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Feliz día a ustedes, quienes son la razón de ser, de conmemorar este día y de obviamente de continuar impartiendo la educación para las personas con discapacidad auditiva en el departamento que no ofrece el Colombo. ojalá que podamos seguir trabajando más comunadamente y muchas gracias por el tiempo.